de mi ser, a ti, Señor, es muy fácil decir, también. Querido Dios, en esta tarde de miércoles, queremos pausar por unos minutos, para alabarte, para bendecirte, para decirte lo mucho que te adoramos, pero también para decirte lo mucho que te necesitamos. Señor, somos tuyos y queremos siempre caminar bajo la confianza de que tú nunca nos abandonas. Tú siempre estás con nosotros en las alegrías y en las penas, en los momentos de salud y también en la enfermedad. Estás siempre con nosotros. Estás con nosotros cuando te obedecemos, pero también estás con nosotros cuando pecamos y estás ahí extendiendo la mano para levantarnos y para caminar juntos. Queremos que camines con nosotros, Señor, y nosotros queremos caminar contigo. Queremos tener esa esa fortaleza que viene de ti. Como dice el salmista, mi amparo viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Señor, te hizo a ti y me hizo a mí y todo lo que está bajo sus manos. Señor, en esta tarde queremos pedir por Yumerli Osuna, que lamentablemente, Señor, la acaban de diagnosticar con un tumor en su ovario. Pero también pedimos por sus padres que están inconsolables, Padre, por esta noticia, porque es su hija única, es la hija única mujer y hace seis años perdieron también, Señor, a otro hijo. Sé con ellos como también sé con ella, Señor, y ponemos la mano sanadora de Jesús para que la toque y ese tumor desaparezca. Señor, pedimos también por Marzoleri Hernández Franci, que nos pide desde Argentina, Señor, que oremos por toda la familia, como también nos unimos con Lucía. También, Señor, de Argentina, que pide por su hija María José González, que lleva veinticinco meses en cama, en coma, y tiene siete hijos que dependen de ella. Sé con ella, Señor, levántala de esa cama, como también te pedimos por Conchita López. Padre, también por José Rodríguez, para que tú lo bendigas. Y bendigas también, Señor, a Miguel Humberto, para que pueda, Señor, salir adelante en su situación, por la recuperación de José Ramón y también, Señor, por Caíto, que pide de tu guía, de tu ayuda, de tu fuerza, de tu sabiduría. Padre, pedimos por cada uno de nosotros. Dios, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras alegrías y nuestras penas, nuestra salud, nuestra enfermedad. Te ponemos todo en tus manos, confiando siempre en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy y siempre. Amén. Que pases una bendita, segura y feliz tarde, hoy miércoles. Amén. Toda mi vida es tuya, siempre te alabaré, siempre serás mi rey y mi Dios. Toda mi vida rindo delante de tus pies, siempre serás mi rey.